Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Esta mañana hemos invitado para nuestra entrevista política al congresista fujimorista Héctor Becerril. Él es, como ustedes saben, entre otras cosas, presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días. Ayer han tenido ustedes, quiero decirlo, los miembros de la bancada fujimorista, como todos los martes, su reunión con Keiko. Sí, todos los martes tenemos esa reunión. Ayer un poco adelantado, 6 de la tarde, por el tema del... Por el partido. Por el partido de Perú. Entonces, para que todos puedan ir a esas reuniones de los martes. Ajá. Y ayer, me imagino, ha sido una parte importante de la agenda el asunto del señor Moreno y todas las revelaciones que están apareciendo a propósito de su rol como ex asesor ahora del presidente de la República. No, es un tema que nosotros lo estamos viendo... ¿Pero lo abordaron ayer en la reunión o no? No. No. No, en absoluto. No, es un tema que ya se conversó en su momento y nosotros estamos viendo el día de hoy justamente en la comisión de fiscalización, 9 y 30 de la mañana, viendo la posibilidad ya a quién vamos a ir invitando en las siguientes semanas y hemos pedido la información pertinente. O sea, es un tema... Vamos a ir a la comisión de fiscalización, pero entonces, ¿sobre qué... en torno a qué tema giró, si se puede saber, la reunión de ayer? No, o sea, fue una reunión muy rápida, toda vez que no mucho tiempo por el partido. También esas reuniones a veces se aprovechan para poder, pues, tener un poco más de acercamiento entre los colegas, ¿no? ¿Para conocerse? Y conociéndonos y algunos temas, por ejemplo, las comisiones, ver nuestros puntos de vista. Y aquí, generalmente, muchos pertenecemos a las mismas comisiones. Es decir, que haya el acercamiento que se necesita para mantener compacta a la bancada y a la Fuerza Popular. Muy bien. La comisión de fiscalización va a conocer, entonces, el caso Moreno. La pregunta que se hace, mucha gente siempre es, si ya el Ministerio Público tiene el asunto entre manos, ¿qué ganancia adicional hay en que el Congreso, y en particular la Comisión de Fiscalización, también se ocupe del asunto? Son investigaciones totalmente diferentes. La investigación que se hace en el Congreso es más una investigación política. Ahí no se sentencia, no hay, digamos, un tema jurisdiccional. Es importante que el país conozca, en realidad, todos estos avatares respecto a lo que pasa, a lo que ha pasado en este problema. Lo que no necesariamente se conoce, en realidad, en el Ministerio Público. ¿Por qué es una investigación reservada, dice usted? Generalmente, en el Ministerio Público, las investigaciones no se conocen, o sea, no se van a conocer a la opinión pública. Una de las, de la importancia de estas investigaciones en el Congreso es que la población puede conocer inmediatamente estos temas. Por ejemplo, nosotros ya iremos citando a estas sesiones y por medio de la prensa, el país va a conocer, pues, exactamente, por ejemplo, un tema que me preocupa mucho. Hasta el momento... ¿Tienen ustedes ya claro si es o no funcionario público el señor Moreno? Porque ayer ha habido un entredicho, digamos, entre el Presidente de la República y el Primer Ministro. Entiendo que usted le preguntó temprano al Primer Ministro si era o no funcionario público y él dijo sí. Sí, yo tengo claro. Obviamente que es un funcionario público. Y no solamente porque él viene trabajando en la función pública en el hospital Loaiza, sino también porque él ha sido nombrado mediante un decreto supremo y las funciones del consejero presidencial están en arroz. Por lo tanto, él sí es un funcionario público. Yo, la verdad, no entiendo por qué esas desavenencias en el interno, ¿no? Incluso la colega Marisol Pérez Tello dijo inicialmente... Pero después se corrigió. Sí, dijo que es... Acá ayer. Sí, sí, lo lo dije. Que es algo, un consejero informal, yo no creo que es un consejero informal... El hecho de que sea don Oremo no altera para nada el estatus, digamos, legal del encargo que tiene, ¿no es cierto? Ah, sí, por lo tanto, sí es un funcionario público. Que tenía. Era un funcionario público, de todas maneras. Así es. Bien, entonces, ustedes van a encargarse del asunto. También la Comisión de Salud ha pedido facultades para investigar. ¿No es un poco redundante todo esto de aquí? Lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización, por su labor inherente a la Comisión, se tiene que investigar todos los casos de corrupción en el tema público. Yo creo, más bien, que ahí lo que va a investigar la Comisión de Salud será, pues, seguramente todos los convenios que hay con empresas privadas, entre el Ministerio de Salud, que no son convenios de ahora. Son convenios que vienen de mucho tiempo atrás, como CISOL, donde hay cuestionamientos. Incluso debería abocarse también, creo yo, a la Comisión de Salud a apoyar en la reestructuración de todo el sistema de salud. ¿Usted le encuentra sentido a las tres investigaciones? La del Ministerio Público, la de Comisión de Fiscalización y la de la Comisión de Salud. Cada una tiene su esfera, cada una tiene datos útiles que obtener a su manera de entender. En la medida, como digo, que nosotros vamos a investigar todos los posibles actos de corrupción y la Comisión de Salud debería investigar, como digo, todos los convenios que hay y además apoyar para la reestructuración del sistema de salud en el país. Usted ha dicho que su impresión es que se ha tratado de pasar por agua tibia este problema, o se trató de pasar por agua tibia en un principio y que la dinámica de las cosas precipitó, estoy parafraseándolo, no estoy citándolo textualmente, usted no ha hablado de la dinámica de las cosas, de los hechos, precipitó que esto se convirtió en una denuncia pública finalmente. ¿Es eso lo que va a investigar también la Comisión de Fiscalización? ¿Es esa posibilidad? ¿Es eso lo que va a investigar? Y luego, otro dato adicional, el 5 ya, después de 5 días, 6 días que se conocieron estos hechos, finalmente Moreno, en representación del presidente, da el discurso de orden por el Día de la Medicina. Y yo tengo el programa y ayer también lo cité en una comunicación. ¿Y lo pronunció? El Día de Orden en el discurso de la Medicina, ¿en dónde? El lugar exacto no lo tengo. Pero, digamos, ¿era una representación oficial la que está ejerciendo en ese momento? Sí, sí, yo tengo la parte de la tarjeta, la invitación que se hace, y no sé la programación. Y Moreno nos da el discurso por el Día de la Medicina Peruana. Entonces, ¿cómo es posible que le permitan dar ese discurso en representación como consejero presidencial después de 6 días que ya se conocía estos hechos? Entonces, todo eso, pues, abona a que efectivamente se le ha tratado con guantes de cera. Se ha querido minimizar, no olvidemos, Mario, el presidente dijo, no estoy en barro por nada. O sea, gravísimas declaraciones, pues, para él. Si esto no es nada, entonces, pues, ya sabemos a qué nos podemos atender en el país, ¿no? Bueno, y también cuando se le preguntó originalmente por las razones de la renuncia, cuando él ya las conocía, dijo que era por razones personales y que tenía demasiado trabajo el señor Moreno, de manera que estaba diciendo algo que en ese momento sabía que no era cierto. No tenía que decir, lo estamos investigando, podría haber dicho, las razones son reservadas, vamos a revelarlas, no bien, digamos, este proceso termine. Pero no fue así. Pero lo que le preguntaba yo es, ¿es esa dimensión política, ahora sí, la que va a investigar la Comisión de Fiscalización? Porque ahí, digamos, si es que se hubiesen conducido, digamos, morosamente a propósito de la denuncia, no sé si es que hay un delito. Hay dos cosas ahí que yo pienso que tiene que investigarse. En primer lugar, todos los actos preparatorios para la conclusión del delito. Sí. Porque para ello ha habido, pues, primero se ha firmado el convenio marco, el convenio específico con la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que haya la posibilidad de que el CIS pueda firmar un convenio, porque de otra manera no lo podría hacer con una clínica privada. Entonces, todos esos actos preliminares tienen que investigarse. Y la otra parte que tiene que investigarse es cómo se grabó la conversación. Porque, Mario, discúlpame, es muy raro que esta empresa, digamos, que ya había ganado prácticamente las millonadas que decían, ¿no? Justamente sea alguien, el administrador Cifuentes, que graba a Moreno y eso lo filtre esa información al Premier. ¿Qué iba a ganar finalmente filtrando eso? Si lo más importante, el negocio, ya se había ganado. Entonces, pregunto yo, ¿es cierto que Cifuentes ha grabado o se ha grabado de otra manera? O, si eso es cierto, ¿qué más importante que ganar la millonada que iban a ganar es más importante para que desechen eso y filtren esa información? Es otro punto que hay que investigar también. Claro, aún en el caso de que la grabación hubiese sido hecha con un celular, como se sostiene, lo que llama la atención es el relajamiento de los protocolos de seguridad en Palacio para que se pueda, digamos, meter esos equipos. Y ahora ahí, hasta ahí lo le pregunté al Premier que nos diga su fuente reservada, ¿quién es? Pero hasta ahí no quiere decir, o sea, ¿quién le hizo llegar en forma reservada esa información? Eso es valiosa, ¿cómo no lo va a decir a un tema de interés nacional? ¿A quién quiere ocultar? ¿A quién está protegiendo? No, pues, esto no es un hecho inherente al ministro, es un tema personal. Es un hecho que atañe al país y, por lo tanto, él sí tiene que decirlo. ¿Van a invitar ustedes en la Comisión de Fiscalización a personas que no ostenten o hayan ostentado un cargo público, personas mencionadas de repente en las grabaciones, pero que no, digamos, en la estructura del Estado ocupen un lugar? Bueno, nosotros vamos a hacer una investigación totalmente seria y objetiva. Si es que alguien se ha mencionado y evaluamos finalmente que no tiene ninguna participación, obviamente que no se va a citar. No se trata acá de manchar honras, se trata finalmente, así es, de llegar a la conclusión, a una verdad que debe terminar en un informe. ¿Van a ponerse un plazo? Sí, yo pienso que un plazo de 90 días es un plazo perentorio. ¿Empezar o cuándo? Y ya, nosotros comenzamos el día de hoy, bueno, ayer... O sea, ya está corriendo ese plazo de 90 días. Sí, nosotros ayer ya iniciamos el pedido de información pertinente para tener eventos de juicio. Cuando citamos a las personas, podamos pues tener algunos argumentos para comenzar las indagaciones. Muy bien. Ahora, hay otros asuntos pendientes en la Comisión de Fiscalización. Uno de ellos es la eventual reincorporación de su ex compañera de bancada, Jenny Vilcatoma. ¿Cuál es la situación de esa aspiración de la congresista? Tengo entendido de que ella inicialmente había presentado una solicitud para incorporarse a la Comisión de Justicia. Luego retiró esa carta, fue carta, y luego pidió ingresar a la Comisión de Fiscalización. ¿Pero por qué hubo conversaciones o ella sola, digamos, llegó a la conclusión de que no quería justicia y quería volver a fiscalización? No sé la verdad por qué ella retiró la carta y presentó ir a fiscalización. Pero ustedes no se acercaron, ustedes quiero decir el fujimorismo, no se acercó a ella a decirle, oye, puedes volver a fiscalización. No, esa conversión no hubo en ningún momento. ¿Por qué, digamos? Porque no nos compete además, ¿no? Pero es que llama la atención, llaman la atención dos declaraciones suyas en particular, que parecen lucen contradictorias a propósito de ella. Usted dijo que ella era arbitraria e intolerante en una entrevista en Perú 21. Eso la dibuja, dibuja lo arbitraria e intolerante que es. Eso se ha mencionado en el comercio. Si le extraña, le puedo buscar la... No, no fueron mis palabras. Arbitraria e intolerante, nunca dije eso. Nunca dijo eso. Bueno, está citado entre comillas. Con toda seguridad. Y después dijo que sería valiosísima la reincorporación de ella como integrante de la comisión. No, seguramente no se está tomando, o de repente hay una confusión ahí. Lo que yo dije inicialmente era que el pedido de la colega para pertenecer a la comisión, que lo haga a la mesa directiva, dije que no era pertinente y no era el camino adecuado. Eso es lo que yo dije. Que el camino adecuado es que la junta de portavoces o el consejo directivo tienen que ver ese tema. Eso es lo que yo manifesté. O sea, no hubo de mi parte ningún tipo de atingencia a que ella pertenezca. Y a más, lo ratifico ahora. Para mí, no existe ninguna atingencia en lo personal para que ella pueda... No, perdón, si yo me he confundido. Es ella que ha dicho, a propósito de usted, que se sigue dibujando lo arbitrario e intolerante que es. Porque usted había dicho que se oponía a ese retorno. No es que me oponía, sino que yo manifesté de que la carta enviada a la presidenta del Congreso no es el camino. El camino tiene que ver esto en consejo directivo o en junta de portavoces. Pero además yo creo que no depende, en el caso del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a donde ella vaya. Tengo entendido que el día de ayer el consejo directivo han evaluado su tema. Y tengo entendido que hay hasta tres bancadas, incluida Acción Popular, APP, son las que recuerdo, que le han ofrecido a ella darle la titularidad a algunas comisiones donde no hay representantes de esas bancadas. Pero no es el caso de fiscalización. En el caso de fiscalización, conversábamos antes, habría que agregar un miembro más, un integrante más a la comisión para que ella tenga cupo. Sí, porque como digo, ayer... Ella ya fue reemplazada como... Sí, obviamente, obviamente. Y era el de Código Mónico. Como repito, el día de ayer vino la posibilidad de cómo ella tenga por lo menos una comisión, es que se ha visto esa posibilidad, ¿no es cierto? Algunas bancadas se han ofrecido en dar incluso un cupo de ellos en otras comisiones. Además, acá yo quiero decir lo siguiente. No es una condición sine qua non que ella o alguien tiene que pertenecer a una comisión para poder decir... Ella puede asistir con voz a cualquier comisión. No, pero voto es el elemento fundamental, ¿no? Sí, ahí quiero ir. También es importante manifestar que para llevar a cabo una investigación, dada la experiencia que ella tiene, tampoco necesariamente tiene que estar en la comisión de fiscalización. Por ejemplo, el caso de Vitocho. Él sin estar en la comisión de fiscalización fue el que investigó y el que más aportó elementos de juicio para desbaratar la red de Orellana Regifo. Yo creo que... y espero de verdad que este tema inmediatamente se solucione. Si ella va a la comisión de fiscalización, será bienvenida. ¿Y usted piensa que es valiosísimo? Yo pienso que ella tiene una experiencia importante como fiscal primero y como procuradora después, que sí puede ayudar a justamente desentrañar estos temas de investigación como Moreno, como los temas de Nadine Heredia, y yo creo que sí. Pero si vuelve a la comisión de fiscalización, vuelve con voz y con voto. Es decir, eso va a depender de lo que decida ya sea la comisión permanente, perdón, el consejo directivo o también la junta de portavoces. De ellos depende. El momento que ella llegue, obviamente mi parte será bienvenida. Hay una información en alguno de los diarios a propósito de que esa decisión ya habría sido adoptada. Me decía usted que no es cierto. Sí, acabo de conversar con la colega Luz Aleado, porque vi en el medio de comunicación, me dice que no, que esa información no es cierta. Están haciéndose todos los trámites para ver de qué manera resuelven ese tema. Ayer en la reunión de la bancada fujimorista se vio por otro lado el caso de la congresista Betty Ananculli. No, no. ¿No? No, no. ¿Lo han visto en algún momento? Sí, sí. ¿Lo han revisado? ¿Le han preguntado qué pasó con esta información, digamos, ambigua, por decirlo menos, a propósito de su formación primaria? En un momento, hace como cuatro o cinco semanas un poco, a veces más o menos, se comentó el tema de la bancada. Y a ella quedamos en que tiene que salir a explicar ese tema, como siempre se ha hecho, ¿no? Los colegas implicados... ¿Cuál es la explicación? Ella tiene que darlo, la verdad. ¿Ustedes ya están satisfechos con la explicación que les ha dado puertas adentro, digamos, en la reunión de la bancada? Sí, yo creo que ella va a explicar al periodismo, al Congreso, el tema del cual está en ciernes, ¿no? Esto lo está viendo no fiscalización, sino ética, ¿no es cierto? Sí. Ética tiene que ver ese tema. Hay varios casos que están viendo. Son tres. Sí. Había nueve casos, me parece, y a seis han salvado. Pero se han desestabilado varios. Y quedan tres. Sí, yo creo que ya la Comisión de Ética se abocará a esos temas pendientes, ¿no? ¿Tiene usted alguna impresión a propósito del cambio de... Yo sé que ustedes dicen que el caso judicial en torno al ingeniero Fujimori es una cuestión de la familia, el partido no, pero de cualquier forma el cambio de un abogado que tenía un perfil político tan alto como el señor William Paco Castillo es importante. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de ese acontecimiento? No, en realidad ese tema, y te digo con total sinceridad... No lo contemplan. No, no lo contemplamos. Nunca le hemos abordado al interior del partido. Es un tema que no... No oficialmente, pero me imagino que en los corríos cuando se reúnen estas citas que tiene, como usted mismo ha dicho, como función también conocerse e intercambiar ideas extraoficialmente, me imagino que sí lo comentan, ¿o no? No, hasta el momento, con total sinceridad, no ha sido tema de conversación ni en el Congreso ni en la reunión de bancada. Pero, digamos, antes de que se reúnan, cuando están todavía comentando... No, no es un tema... ¿Quién creen que va a ganar si Perú o Chile no comentan hoy? ¿Has visto cómo ha cambiado de abogado el ingeniero Fujimori? No, porque es un tema que nosotros siempre sabemos separar. El tema finalmente que compete a la bancada de tema político y el tema de la defensa del presidente, que es un tema que está en otra esfera. Bien, de manera que no tiene una opinión al respecto. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces cómo avanzan con la investigación del caso Moreno en fiscalización y de otro lado que pasa en ética con la congresista Betty Ananculli. Muy bien, muchas gracias a un congresista Héctor Becerril por esta entrevista. Nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!